muy buenas noches bienvenidos digo buenas noches porque en madrid es de noche pero perdón en guadalajara que es donde vivo yo se me olvida a veces pero tengo conmigo a dos personas una en el estudio 1 de montevideo que está de día carina espera que tal estás hola como estás maria buenas tardes te tengo que decir yo por acá son las 6 de la tarde de un día hermoso tuvimos ya vino la primavera por suerte se nos está yendo el frío así que con buen clima buena cara y en el mismo continente pero en distinta ubicación y muy lejana además está nada más y nada menos que me abrigo rodrigo camargo editor de soy golfista que está el estar rodrigo tú también de día y mucho antes en carina muy buenas tardes mariano muy buenas tardes toda tu audiencia muy buenas tardes si aquí tardes en colombia 4 de la tarde claridad total no no cielo destapado completamente algunas nubes pero empieza la etapa de buen clima en colombia porque veníamos de un invierno cerrado fuerte gris que nos tenía como medio mal de manera que me alegra saludarlos gracias por la invitación nuevamente bueno ahí estamos nosotros encantados de estar todos juntos de vuelta si a vosotros os está llegando al calor a nosotros nos llega el frío y eso ya me depende pero bueno esto es otra historia el consuelo para vos es que yo está llegando el calor y sin embargo el hijo irme para el frío no efectivamente tú te vas a venir enseguida y vamos a ir los tres no hemos podido ir porque nos han cercenado nuestra moral y nuestras expectativas pero tenemos sin duda la mejor representante en la rider que va a ser carina y que va a actuar para para los dos medios para el soy golfista de rodrigo y para coaching o radio y televisión hoy ha habido una noticia lo estábamos comentando maria cacia lópez fachiller que es la jefa de prensa del europeo en tour aquí en españa y antes lo fue de todo de toda europa mandaba una nota de prensa en la cual por fin sergio garcía ha sido elegido y no rafa cabrera que yo creía que iban a ser los dos junto con ian pulner y y y y enrique extension efectivamente entonces bueno es lo que tenemos y es lo que hay ya está formado el equipo europeo todavía no está o por lo menos en este momento todavía no está el equipo americano bueno que me contaréis de la raider qué es lo que bueno la verdad que nada sorprendía pero gratamente sorprendía porque fue en realidad digamos que para lo que son el acceso que tenemos los medios los cuatro golfistas que que nombraron son sumamente accesibles y pero prensa aunque sergio no venga demostrando eso en el último periodo de su tiempo pero en realidad estoy sumamente contenta y quería contarles justamente lo que vos acabas de decir que rafa cabrera bello estaba como muy activo en twitter estas últimas horas previas a la pronunciación porque él quería ser seleccionado y la verdad que debe tener un gusto bastante amargo en este momento porque se esforzó en el último tiempo para intentar quedar adentro del equipo europeo y lo ha hecho bien lo ha hecho bien y debería yo creo que debería haber estado pero bueno es una opinión muy personal no sé cómo ha quedado en la clasificación final ahora mientras que hablamos lo veo pero a lo mejor hay alguno que está por debajo de él y que sí ha entrado y es sorprendido yo creo que un jan polter capaz porque o sea incluso la la dupla sergio rafa había sido un éxito en eeuu hace dos años entonces bueno eso sí llama poderosamente la atención yo pensé que yo con ram llegaba el listado también era el otro español que estaba ahí bueno qué sabes por qué no por qué no clasificó yo yo creo que todos los golfistas estábamos esperando que será la novedad española de pronto incluso me voy a atrever a decir algo desde aquí tan lejos pero me hubiera gustado más ver a john ram que otra vez a sergio y lo que pasa es que lo dijo perdón marian me adelanto no lo dijo bien claro sergio en cuando firmó un vídeo ahora agradeciendo a tomás peón y dijo que en realidad más que por su juego él fue nombrado por lo que significa él en la sala de jugadores y eso es cierto sergio tiene toda la experiencia de años no sólo de jugar la rider cap sino de años de juego en los distintos eventos y es cierto de que de que él es es un impulsor del juego y es a la vez como quien tiene más confianza con jugadores y el nexo entre capitanes entre esa generación de de capitanes y jugadores entonces yo creo que él es más pieza clave por toda esa interacción social que por su juego hoy en día lo que pasa es que esto curiosamente rafa cabrera bello está por encima en la lista ahora mismo la clasificación mundial de sergio rafa cabrera bello está el 29 sergio garcía el 30 hablo solamente de europeas europeos y hayan pulner el 30 y el 33 con lo cual es curioso la decisión la decisión ha sido peculiar de pronto de pronto la razón principal de la escogencia de los jugadores la experiencia está tomando una importancia inusitada no se trata tanto de jugar bien al golf ni que estén en un buen momento del golf sino que tengan la experiencia suficiente para poder integrarse al equipo para poder generar esas energías tan altas que manejan en una competencia como la rider les interesa mucho que se metan en eso y no jugadores introvertidos callados quietos que no aporten para mí ahí está la clave ahí está la clave el el show off si se quiere llamarlo de alguna forma de de todo ese montaje que que logran generar con con este torneo y en realidad sergio sabe muy bien cómo jugar ese papel entonces era era una elección que para mí venía cantada la verdad que me hubiera sorprendido el no verlo dentro del equipo europeo eso sí era lo que estaba expectante para ver quiénes eran los picks finales porque realmente me hubiera sorprendido si sergio no era nombrado y si no era nombrado era producto de lo que sucedió con ese periodista que le dijo a bueno no tenés espíritu de jugar la rider cap y demás y ese entredicho que tuvo y eso podía haberle afectado en algo la decisión pero por suerte no sucedió y tú estabas diciendo rodrigo que ram no había entrado en el equipo pero si ha entrado la clasificación del equipo europeo es distinto que el americano y entran los cuatro primeros de la clasificación europea los cuatro primeros de la clasificación mundial que sean europeos y los cuatro elegidos por por el capitán en este caso por por tomás y ha entrado puedo te puedo te puedo pedir solicitar a nombre de tu audiencia que nos cuentes en este momento cómo quedó definido el equipo europeo molinari primero justin robert segundo tierra el hatón tercero tommy flitwood cuarto jon rand quinto rory marquillo sexto alex noren séptimo y yo les en el octavo y elegidos por el capitán bueno esto está está mal porque si henry extension sergi marcia y que me estoy olvidando que recién nombramos estoy en la raider cap dos mil dieciocho vale y si lo veis alucináis porque sale rafa cabrero en posición 12 qué raro yo los tengo acá mira el equipo europeo es molinari rose hatton flitwood rand macklerroy noren olesen casey garcía polter y stenson ese es los 12 jugadores que van a estar en el equipo europeo y cuáles tienes americanos hasta ahora definidos cariño y ya te digo recién no tenía abierto ahí la verdad es que tampoco lo tengo yo abierto efectivamente los corcheres de colombia lo tengo re presente y lo peor es que claro no me lo bajé tampoco me siento estoy en la raider cap usa también hay que recordar que estamos estamos a la expectativa de si tiger lo llaman no se quedó ayer nombró ayer jim furik en realidad nombró a phil michelson a de jambo a brayson de jambo y a tiger woods Solo queda uno por definir que, en teoría, lo iba a definir hoy, pero todavía no se ha pronunciado. ¿Y los otros nueve los tienes? Esos son los que están buscando. Exacto. Mira, John Rahn se ha clasificado a través del ranking europeo, curiosamente. Molinari en primer puesto, lo que te decía Justin Rowe, Thierry Hatton, Tommy Fleetwood, y luego John Rahn, Rory McElroy, Alex Noren y Olensen. Y ahora Sergio, Paul Casey, Ian Pullner y Eric Stenson, efectivamente. Pero los americanos... Los americanos, ¿quieres saber? Parame que te iban seguido. Voy ya, voy ya, ya estoy en ello, que esto... Aquí no lo tengo, me ha pasado lo mismo que a... Lo mismo que a Karina, me has pillado. Y al final... Nos está complicando, Rodri. Pero lo que podríamos hacer es aprovechar una pausa... ¿O no, Mariano? Me parece muy buena idea y lo preparamos, porque estamos en el minuto once y ya lo vemos. Yo recordar una cosa, a mí me va a pillar la Raider, nada más y nada menos que Marbella, creo. Todavía no sé muy bien si va a ser el invitado, pero vamos, vamos a tener en las próximas semanas a José Joaquín Bortón, a Marta Yamandreu, la presentadora del telediario 1, del telediario de la televisión 1, de la mayor audiencia. Y una serie más de colaboradores. No se van a perder, como tampoco me lo voy a perder yo ni mi familia, aparte de disfrutar del Gran Hotel Guadalpín Manus, de sus tres restaurantes y de algún campo que daremos alguna sorpresa. La Brasserie, la Tractoría del Mare y... ¡Hasta los minutos, chicos! Ahora voy. Y esto, y por último, Jatame. Volvemos ya mismo que ya te lo tienes preparado. Cuídense. Chao, chao, cuídense. Chao, chao. Pronto. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Manus, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Manus. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Manus, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio La de Mariano está en Ruegulimbis Chimbis Bueno, yo creo que eres tú. Ya hemos empezado, ¿eh? Bienvenidos a la segunda parte del programa en el cual estábamos discutiendo acerca de la señal de Skype, como han podido oír. Y ahora que estamos aquí otra vez, recordarles una cosa. Voy a jugar la semana que viene Cabanillas Golf. Pero estuve jugando el domingo en Valderuz con un chef excepcional, Mariano Andrés Puerta. El hermano de José Andrés, el gran chef español que tanto quiere Trump que le tiene bloqueado en el Twitter y que además siempre se están pegando en la televisión. Y el gran amigo de Obama, que le hace paellas a Obama. Lo pasé muy bien. Van a ver el programa después de este. Al día siguiente van a ver el programa y les va a gustar. Con unas imágenes estupendas. Por cierto, comimos de maravilla en Golf Valderuz. También se come muy bien en Cabanillas Golf y se juega muy bien. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Se los recomiendo. Voy a ir a jugar también la semana que viene con Almenteros y con José Joaquín Brotons. Que para vosotros dos no es nadie así muy conocido pero ha sido el número uno y sigue siéndolo de los periodistas deportivos con mayor audiencia en radio y en televisión hasta hace nada, hasta hace unos años que decidió levantar el pedal y vivir mejor. Y ha hecho pero que muy muy bien. Y no por esto no recordar que también hicimos una parte en el Dublin House. Hicimos una parte con Mariano Andrés porque es, junto con otros 29 chefs, tiene un libro de cómo hacer un gin tonic. Cómo hacer el mejor gin tonic. Y nos hizo un gin tonic el cual pude comprobar que, por cierto, me tumbó. O sea, me tuve que echar a la siesta a las 8 y media de la tarde porque me tumbó los dos... Es tarde para una siesta esa hora, Mariano. Temprano para acostarse y tarde para siesta. Le llaman, me parece que es la siesta del burro. En mi caso fue claro porque me tomé dos gin tonic como un burro y claro, acabé hecho pero una porquería. Pero maravilloso. Merece la pena también que lo sigan y vean, escuchen la receta y escuchen los consejos que da y los comentarios del anedotario que tiene porque es increíble. Estábamos hablando de anédotas. Yo quiero recordar una. Führig dijo que, en enero, que Tiger estaba jugando muy bien. Fue cuando le había nombrado vicecapitán. Pero que Tiger estaba jugando muy bien y lo tendría en cuenta. Yo, en ese momento, me aposté una caña con pincho, comida y más con Carlos Vélez. Gol es por 55. La he ganado. Y voy a ser muy pesado en todos los programas de ahora en adelante porque me la he ganado muy bien. Se vio venir que Führig quería a Tiger en el equipo. Eso está claro. Eso está claro. No, yo, por saber lo que quiero ver yo, personalmente, y va a ser lo primero que no bien tenga la ocasión de preguntarle a Sergio, le voy a preguntar, si le gustaría jugar en los matches singles al final contra Tiger. Para mí eso sería lo máximo. Volver a la época del pasado en la que los dos brillaban y ver jugar uno contra otro. Y además uno... Sería todo line. Hay una cosa curiosa que Pradaik, que fue el que, bueno, hablan de que le costó a Sergio ganar después de aquellos problemas que tuvo con Pradaik, que perdió un, bueno, un máster, ¿no? Es vicecapitán. Con lo cual, ¿qué le va a decir a Sergio García? Recuerda que te hice puré aquel día. Claro. Bueno, estábamos que teníamos que decir el equipo americano cómo era. Sí. ¿Les cuento cómo está conformado por ahora? Te has quedado sin luz, Karina. Te hemos perdido. Date luz, que has desaparecido. Ahora, ahora, ahora. Lo tengo en el celular. No me puedo dar luz y a la vez leer. Me van a tener que ver a oscuras un ratito. Bueno, pues venga, venga, vale. Dale, rápido. Tenemos a Brooks Koepka, Justin, Dustin Johnson, perdón, Justin Thomas, Patrick Reed, Baba Watson, Jordan Spieth. Tenemos a Ricky Fowler, Webb Simpson y los tres picks que habíamos nombrado anteriormente, Tyler Woods, Phil Mickelson y Bryson Dejanbo. Y nos está faltando el último que sigue brillando por su ausencia y que suponemos que hoy Jim Furyk va a darnos la gran noticia. Sí, es el de designación que tú apostabas por. Yo apuesto por Tony Finau. Porque viene haciéndolo muy bien, viene teniendo una temporada excelente, sumamente destacado, es compañero, es cierto que no tiene quizás la personalidad que uno pretende ver en una Ryder Cup, pero también es cierto que esa personalidad puede desarrollarse durante la misma Ryder Cup porque todo el público te lleva a eso, te lleva a que saquen de cada uno lo mejor y se compenetren en el juego en equipo. Oye, Fyurik, ¿no se puede designar a él mismo? ¿No está jugando tan mal? No, no puede dejar su lugar de capitán. Estaría bien, sería curioso. Ala, me designo a mí mismo, juego yo. Bueno. Pero miren el ejemplo de vicecapitán, era Tiger Woods y ahora vuelve a ser jugador otra vez. Y un vicecapitán sumamente activo, yo te diría como que hasta llevó la voz cantante en la anterior Ryder Cup. La verdad es que cada vez que iban a anunciar cada match de quién contra quién era y demás, era como que medio que Tiger digitaba todo. Entonces, ahora verlo estar del otro lado va a ser extraño. Bueno, es una pena, me hubiera gustado mucho, pero mucho, no, no, ver a todos jugar, pero específicamente a Tiger, porque yo creo que seguramente será la última oportunidad en verle en una Ryder. O quizá no, porque es una sorpresa permanente, pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Yo ya te digo, yo apuesto por ver el match Tiger Woods-Sergio García. Sí, sí, sí. Con eso ya me dejarían más que feliz y ahí sí sería mi Ryder Cup. Bueno, ¿qué más tenemos aparte de la Ryder Cup? Porque tú tenías... Otro comentario que vos de esto de Tiger, es la octava Ryder Cup que juega Tiger Woods, o sea que en cuanto a experiencia, creo que hay pocos jugadores que tengan la experiencia que tiene él. Y por otro lado, vuelve después de seis años. Sí, Karina, pero no así en resultados, porque los resultados de Tiger en esas ocho presentaciones no han sido lo mejor de su pared. Han sido apariciones esporádicas, ha ganado los matches, pero no ha sido así que una jugada espectacular, algo que recordar. Lo que quiere decir que Fury lo pone allí por lo que tú dices, por la experiencia, por la energía, por la alegría que le puede inocular al equipo americano que falta le va a hacer en París, porque es en París el juego. Sí, exacto. Tiene a todo el público en contra. Igual, mirá que el americano, mirá, tengo datos de que ya para el sábado está todo absolutamente agotado, no se consiguen entradas, y justamente porque en realidad los americanos organizan desde el momento en que termina la Copa Ryder en Estados Unidos, ya empiezan a planear su viaje a Europa, o sea que esperamos ver una gran concurrencia del público americano en Legolf Nacional. Sergio García también tiene que estaba leyendo la chuleta, bueno, la nota de prensa que ha mandado María Caccia y comentaba que Sergio ha jugado 8 también y ha aportado 22 puntos y medio y ha contribuido en 5 victorias. Actualmente figura quinto empatado en el Palabar en el máximo anotadores europeos y su récord en Forson es impresionante. 15 partidos disputados en este formato ha ganado 9 y ha empatado 3. Mira, bueno, eso es muy bueno. Hay que ponerlo por Forson. Debajo de eso. Es muy difícil un tiro cada uno, o sea, tiene que ser con alguien que realmente maché con su juego. Se jugó muy bien con Rafa Cabrera Bello, ¿no? Sí, muy bien. A ver con quién le ponen. Sumamente destacado. Oye, vamos a hacer una paradita y seguimos con otras cosas también. Además, Rodrigo, te quería comentar una cosa de la revista. Y yo tengo que recordar al exceso Ayuntamiento de Guadalajara que también nos trata y que nos considera que continúa siendo parte importante de este programa y nos promociona y nos promociona y le promocionamos en él. Recordando que estamos en la Ciudad Europea del Deporte, señores. No es París, no, no, no. Es Guadalajara. Y aquí también tenemos de todo, incluido ahora está la ACB por aquí. Se ven los equipos de la Gran Liga Española de Baloncesto. Están haciendo el preparatorio y hay mucha gente muy alta por esta ciudad siempre pero últimamente en estos días son altísimos. Una gente muy, muy, muy grande muy alta porque hay ocho equipos de la Primera División Española haciendo el preparatorio aquí. Y no puedo recordar dejarme atrás algunos otros anunciantes pero los voy a recordar luego y os lo comentaré. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Chao, chao. Vaya, no he conseguido cortar esto y seguimos en antena. No digáis nada que si no... Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. He de decirles que hemos tenido un momento, Mariano Puerta, esto es que con mi torpeza, primero tenía el cubo al revés y segundo, al colocar el cubo bien, he desconectado el micrófono y hemos tenido que volver a empezar e incluso lo he tenido que cambiar como ustedes verán. Bueno, no sé, a lo mejor lo ven a lo mejor no lo ven. Y he superado este momento y haciéndoles perder tiempo a mis compañeros, pero no a ustedes. Aquí estamos de nuevo, no sin antes para mencionar que Centro 21 Antilla, tanto en Marbella, tanto en Barcelona y por supuesto en Madrid con dos agencias le va a dar un servicio mundo mundial si hace falta, si lo quieren seguro que les van a ayudar en Bogotá o en Montevideo. Y no menos importante y situado en una parte privilegiada de España en las Islas Afortunadas como se las conoce en esa eterna primavera en las palmas de Gran Canaria Centro 21 Dunas les va a dar también un servicio exquisito. Y superado este tema y mencionado adecuadamente recordar una cosa vamos a estar en Río Cerezo el sábado y el domingo no el viernes y el sábado grabando la prueba de la PGA del tour de la PGA que se llama exactamente Sede Ballesteros tour y que ha ganado Ignacio Sánchez Palencia con el cual hemos hecho una entrevista bueno la ha hecho Pedro Martínez que ya saben que está trabajando y colaborando con nosotros y que se ha ido a jugar el programa a mí me habían invitado pero yo tenía que estar aquí con ustedes y además tengo más trabajo que últimamente de lo normal y no doy abasto me he quedado con las ganas y recordar que lo ha ganado nada más y nada menos que Sánchez Palencia hoy en Río Cerezo ya veremos qué es lo que pasa al final en el torneo de tres días y dónde estaremos los dos últimos y me he comido y me he comido ya un minuto cincuenta os dejo seis ah pero que generoso no Marion tenemos que conseguir un hotel que te anuncie un hotel así cuando vaya a Madrid ya tengo donde quedarme eh dame dos semanas porque precisamente eso lo estuve hablando el domingo y luego tengo aquí una tarjeta de un director general de una cadena que se ubica precisamente en Madrid y de otra internacional y ayer estuve hablando precisamente de eso también con otra todo puede ser todo puede ocurrir bueno porque vamos a juntarnos con Marion después de la Rider Cup a hacerles una evolución y un programa de manera conjunta vamos a anunciar las grandes oyentes tenemos que efectivamente tenemos que ver ese tema y lo vamos a hacer con todo lujo de detalles y con un maravilloso despliegue técnico o sea mi mujer mi hija y yo acompañando a Karina y a con quien venga que evidentemente será su cámara Alfredo Alfredo Coaching Family y ahí sí con cañitas de por medio ¿ahí con qué? perdona con cañitas de por medio cañita y tapas eso da por descontado que va a haber cañitas y tapas en abundancia no no eso seguro ya sabes que en estos programas nos caracterizamos por comer y beber estupendamente estupendamente oye contarme contarme un poco más tú Rodrigo estabas hablando que en la revista soy golfista que pueden encontrar en soygolfista.com dándose de alta y registrándose y la reciben en su correo estás con la idea de la que los europeos estamos en el deporte por encima por encima de los americanos en líneas generales y de los americanos del norte en particular y en el golf también es uno de los artículos que trae la revista del mes de septiembre que la pueden leer en soygolfista.com punto co es verdad el tema de el tema del artículo es la supremacía actual de los deportistas de élite en el mundo de los europeos sobre los suramericanos y los y los americanos porque tomamos el ejemplo de la de la competencia mayor que es el campeonato mundial de fútbol en donde se repartieron los cuatro primeros lugares los europeos y dejaron a los a los suramericanos con el sexto con el séptimo y con el octavo lugar pero además de todo en el tenis mundial también los jokovic los rafa nadal y y y roger federer no sueltan ninguno la batuta de la de la supremacía del tenis en el mundo y tiene una que pasó con los americanos que pasó con john mckenro con el nuevo sampras o con los nuevos es que es que si te recuerdas hace 10 o 15 años los americanos eran los dueños absolutos de este tenis en el mundo ya no y si nos vamos para el ciclismo resulta que que los europeos nos tienen también de mamás y de papás ese señor Froome gana todo y el señor simón yates está en ese momentico liderando la en españa y y y se está perdiendo es decir la la hay una supremacía del deporte en general de europa sobre suramérica no sé si tengas la misma visión mariana yo creo que ahora mismo la visión que tengo sacarina que parece que está en una discoteca se apaga y se enciende la luz y me ha dejado absurdo pero está fallando entonces empecé a estar dentro de un poco me voy bailando y era para meterle un poco de onda al programa la realidad no sé pero ahora mismo la supremacía la supremacía de la supremacía de y de Koebka y de Justin Thomas está clara los tres primeros de la clasificación ahora que los escucho ahora que los escucho y en fórmula 1 también viene ganando el equipo europeo bueno pero es que ahí sí la presencia suramericana ha sido muy escasa no ha pasado del 5% nunca nunca ha habido un colombiano ha habido un mexicano ha habido un brasilero de mucho prestigio y ahí está cena tuvimos cena sí es verdad de mucho prestigio lo que te acabo de decir son cuatro pilotos en la historia de los 40 años de la fórmula 1 el resto es Europa pero también vale la pena entonces la pregunta de la revista es ¿qué va a pasar en la Ryder Cup? porque es que se juega en París al lado de todos los europeos al lado del público más escandaloso que tiene el golf en el mundo son 35 mil 40 mil espectadores que van a gritar como siempre gritan que es una de las partes más alegres de la de la Copa Ryder sí es la parte divertida de la Ryder esa que se puede gritar eso es los disfraces de manera que la verdad como se personifica la gente es increíble no podemos terminar este programa sin anunciar nuestro candidato ganado venga animaros que difícil que me la ponen con un Tiger Woods haciendo ruido mi corazón está con Europa pero creo que Estados Unidos va a ser cuarta yo digo que sin lugar a dudas va a ganar Europa y de pronto con palizas ¿sí? no ahí no coincido Rodri yo creo que sí puede ganar Europa pero que va a ser muy lando fino bueno yo propongo yo propongo seis puntos de diferencia tú Karina no no yo digo que dos puntos dos puntos que yo justo que se necesita uno para ganar y bueno el otro por Changuí yo en mi bola de cristal formato micrófono os puedo decir que va a ganar Europa por medio punto y prendiendo Tiger en el último partido ¿qué os parece? no contra Sergio García decime y con eso ya lo completamos de medio punto va a ganar pero va a ser fantástico yo digo que entre cuatro y seis puntos de ventaja sí puede ser la verdad es que yo creo que el apoyo del público en cualquier sitio es importante en cualquier deporte es algo que no se produce en general en el golf porque todo el mundo va en silencio es país igual créanme que los americanos van a estar haciendo ruido y ruido en serio en Francia mira que yo creo que si hay alguien que compra tickets anticipados para este torneo es el público americano como te digo lo organizan desde el momento en que salen de la edición que acaban de ganar bueno si las catastróficas desdichas no ocurren lo lógico es que tenga que ganar el equipo europeo y bien ganado y bien ganado a no ser que tengan un problema inesperado y no pueda ser pero lo lógico es que tengan que ganar ellos los tres y si así fuera y si así fuera la supremacía de Europa quedaría completamente terminada para la década pues de comienzos del siglo XXI oye tenemos una vuelta la rider vuelve dentro de cuatro años a Italia que en esa tenemos que emplazarnos ya y empezar a pedir las acreditaciones de prensa para que no vuelva a pasar y a la de Estados Unidos dentro de dos años hay que hacer todo lo posible para conseguir que yo creo que ahí no habrá problema como siempre dice Karina en Estados Unidos no hay problema yo fue la primera vez que la pedí el año pasado bueno hace dos años y no tuvimos ningún tipo de problema yo creo que en Estados Unidos es menos problemático el asunto tenemos que emplazarnos para esta para que Karina el gran tema que tiene Europa es que no tantos periodistas europeos invierten en un pasaje hacia Estados Unidos pero viajar dentro de Europa sale tan económico claro que casi todos los medios buscaron acreditarse y ese ha sido el gran problema si incluso muchos directores de marketing también me han acreditado como periodistas un montón de gente también un montón de gente se ha conseguido la acreditación bueno yo creo que lo podíamos dejar ahí estamos bien en tiempo no sin antes recordar que mi negocio web hace para ustedes unas redes sociales extraordinarias y trabaja para un montón de empresas entre ellas Arte Nogal que quiero mencionar hoy específicamente porque así me lo han pedido y así lo digo y y bueno y os emplazo para un próximo programa la semana que viene en el que bueno espero que ya se recupere Octavio que tiene una voz que parece de una película de terror es una cosa se ha pillado una farina creo que nos encontremos todo el grupo juntos y ahí sí vamos a tener que hablar de los pleos sí o sí de quien se queda con los 10 millones de la FedEx Cup exacto la semana que viene hablaremos de ello recupérate Octavio Chicho creo que también vuelve otra vez porque ha estado con muchos ríos de trabajo y no ha podido en este verano bueno quedáis emplazados para la semana que viene y hablamos ok genial un placer compartir otro nuevo programa con ustedes cuidaros cuídense adiós con el corazón que con el alma no puedo y hablamos pronto muy pronto y mañana recuerden sigan el programa de Mariano Andrés Puerta no soy yo ni es mi primo pero casi y les va a gustar Guadalajara Guadalajara del Llano México en una laguna tienen que oírle cantar cantar tienen que oírle cantar de verdad Guadalajara del Llano México en una laguna no te olvides Mariano no te olvides tiene una magnífica colección de guitarras las maneja muy bien le gusta mucho la música y en su casa se disfruta de un buen ambiente un buen rollo como decimos aquí y además de vez en cuando se arranca y canta en los partidos del Madrid Atleti que fue lo que yo he visto con él no pero de vez en cuando se arranca para comprometer a Karina también con su con su participación en su cubrimiento de la Copa Raider para la revista Soy Golfista de manera que anticipadamente gracias Karina muchas gracias de nada estoy a las órdenes y voy a cubrir para los dos medios perfecto perfecto adiós 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 mañana más cuídese escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio coaching golf radio cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar